¡Suscríbete al canal! Un puto cabreo que no os lo podéis imaginar Vamos con ello porque me saca de quicio el capítulo Me ha sacado de quicio pero el simple hecho de que me las han robado Señores, me las han robado Bueno, pues el capítulo empieza con que el periodista está llevando a Madoka en el coche y tal Y claro, le van a contar de lo del debut y tal Pero dice que tiene una sorpresa, que ya se lo contarán cuando están todas reunidas Sobre el trabajo que tienen y tal Obviamente Madoka ya sabe que es el debut No hace falta que se lo diga porque se nota por su ojo, según dice ella Así que pues nada Nuestro Madoka ya sabéis que es Entre comillas fría Entre comillas Me cuesta hablar y tal Pero Se hace la dura, vas a decirlo entre comillas Se hace la medio dura Sabemos que al final todas van a quedar rendidas al periodista Like me Pero El caso Se va y tal El día siguiente en la escuela están todas ahí ya Las miembros de Notchill Vemos que están Toru, Madoka y Koito están practicando y tal Y luego ya Hinana para llamarle Que él está llamando el periodista a Madoka Y poca cosa más Pues que Koito está practicando Toru está comiendo Dice en tres segundos Me gustó esta puta escena porque dice en tres segundos se está comiendo un onigiri En tres segundos Yo dije joder Me las muestra como se lo come Pero si en tres segundos es todo justo El caso Vemos que están practicando Todos y tal Madoka se va con el producer y tal Y dice como engañes Como la engañes Verás Te vas a enterar quien soy yo Como me he ido amagazando No sabes que no se fía Porque saben que Obviamente Toru es muy linda Que no se que Y todo el rato el capitulo se muestra Se nos enfoca Esa promesa que se hicieron de niñas Vemos a una Toru chiquita Que ya te digo Podéis haber mostrado a Hina chiquita Perdón Hina chiquita Hina chiquita A Koito chiquita O a Koito ya está chiquita Pero más chiquita O a Madoka chiquita Pero no Nos hemos mostrado a una Toru chiquita El caso Vemos de que Esa promesa de que quieren ir a la playa y tal Y Madoka se implantó ese dilema Que ya es lo que digo Esta temporada Se ha divagado en todas Esa pregunta Ese dilema De A donde vamos A donde vamos a parar Pues eso mismo Eso mismo nos comenta todo Todo y todas Con el dilema de a donde vamos O que aspiramos llegar A la idol Que esperamos aspirar a llegar Es un buen dilema Que nos planteamos Que por cierto Otra cosa que se me olvidó comentar Ya llevo alargándolo dos semanas Esta es la tercera Que os dije La primera semana Dije Si hay sorpresas de que Pues si No olvide comentarlo En el OVA Que va a haber un OVA Parece ser Vamos a ver Una escena Vemos una escena Una misina Un corto Un CM En el cual Vemos Que está Bueno Salen nuestros miembros Actuales Todo incluida No Chile Y Como se llama Y Y Joder Y me saldrá el nombre Y Straylighto Y vemos un fragmento De una persona De una persona Peliverde Familiar Familiar Nuestra querida Nuestra querida Ay Dios Es que Es que Bueno A ver si lo encuentro O sea Está Está en el canal De Imas Pero No quiero decirlo Más Que Si os imagináis Os podéis imaginar Pero bueno No hay que más Que decir Peliverde Pelocorto Familiar Tengo que decir Algo más O O O Ya os hacéis la idea Prima O Hermana No digo más Bueno Acaso Que Sale la Sale la Hermana Hasuki Vale No digo más No digo más O sea Que ya El loba Que nos van a mostrar En el Blu-ray Va a tener cosas de chis No digo más No digo más Ya está No puedo decir más No puedo decir más Hasta ahí El suspense No voy a decir más No voy a decir más Obviamente De extraer De extraer las De chis Después va Asterix Así que ya Un poco más Que decir El caso Venga vamos Sigamos con el capítulo Bueno nada Madoka Medio amenazados Y tal No sé qué De que Obviamente Todos van a por Toru Y tal De que Obviamente Toru Esa que nos guía Y aquí también Nos meten a coito Sus diálogos De que diciendo Si lo dice Toru Pues todas las Seguimos Como si nada Como si tuviese una fuerza De voluntad Bueno Como una especie De atracción Que nos lleva A todas A lo que nos diga Nuestra querida Nuestra querida Toru Así que Pues nada Estamos así Con ese dilema Con esas palabras Todo el rato Y pues Eso es lo que Le influye A todas Que las palabras Que nos dice Nuestra querida Toru Las siguen Todas Como si fuese En plan de Que básicamente Es como que Es la que inicia El movimiento Y todas Las siguen A A Toru Como algo raro Pero como Obviamente unión Porque repito Las cuatro Son las amigas de infancia Pues esa unión Que tiene ese vínculo Pues como que Es la líder Para así decirlo Entre ellas Nuestra querida Toru Así que pues nada Van Llegan Que le comenten Que practiquen el baile Que no se que Que tienen su debut Live Así que nada Vemos que Están preparándose Un chile Y no se que Y tienen que ir Un programa Famosísimo Que están influenciadas Que el director Les ha llamado Y tal Director de ese programa Me refiero Así que nada El productor Se las lleva Las aconseja Y todo Están nerviosas Pero Están ganas de hacerlo Vemos que están En el ensayo Están practicando Y tal Y decían Diciendo Que no hace falta Que bailes entero Que no se que Porque justo Están practicando Y le cortan El baile por la mitad Dice Pero si Hay que cantar Todo No te preocupes Y no hace falta Ni que cantéis Ni nada Que no hay problema Además Algunos ni pueden Seguir el ritmo Así que Ganamos con la mitad Se hace ya Por la pobre Koito Pero bueno Koito se es culpa Y tal Madoka Como diciendo En plan De Eh Nos prometéis No sé qué No sé cuánto Y que dice No Es que Solo es esto Y tal Básicamente Metiendo mierda La industria Así que Pues nada Obviamente Le acaban diciendo De que Ah Y no os preocupéis Y nada Que sobre todo Vamos a enfocar A Toru No os preocupéis El resto Así que nada Claro Aquí Todas se quedan Con cara de ¿Qué? Toru se cabrea Bueno Madoka Más Pero Todo se cabrea Pero Más Madoka Y al final Toru Cabe Yendo Bueno Pues nada Demonstraremos De lo que somos Capaces Porque Obviamente Quedan Playback Playback Señores Me dan ganas De pegarle A todos Los de ese Staff Pero de unas Ganas Que no Podéis Imaginar Y Se puede Solucionarlo Cosa Que no Logra Llega El momento El programa Nos contactan Estando Preguntan A Toru Porque obviamente Es la líder De este grupo Y tal La preguntan Y tal Y el resto Van a hablar Pero no Dejan hablar El presentador Luego Toru Quiere Hablar Sobre Ellas Tampoco Dejan Presentar Porque Se mete En Medio Al hablar Y Al final Pues nada Taca A hacer Todo El Ballentero A cantarlo Y que se Jodan Todos Si querían Cortarlo Y no Lo cortan Y que se Jodan Me pareció Bien Me pareció Bien Que hagan Eso Pero a mi Me cagó Que no me Dejasen Ver Una presentación Buena De mis Queridas De mis Queridas Notchill Me cabreo Bastante De verdad Me puto Cabreo Bastante Ah y Por cierto Otra cosa Más Se me Olvida Se me Olvidaba A ver Después De todo Esto Y tal Ajá Perdón Es que me encanta Lo de Ginana Cuando hace Eso Te lo juro No puedo Evitarlo Me encanta El caso Está Molestos Y El capítulo Acaba Con esa Angustia Con ese Malestar De que Básicamente Eran Jodido Nuestros Que No Chill Sobre todo Con el Producer Más Que Nada Sobre todo Madoka Recordemos Como Madoka Estaba diciendo Al Prodiusa Que no se Le iba a Perdonar Que no se Que No lo Miente Y obviamente Al final Tenía razón Madoka No le Mintió Pero A ver Porque Tampoco Prodiusa No tenía Ni otra Idea Pero Se notó Porque Que no Ha salido Aquí Perfecto ¿Veis Como va Ni El Perdonar La Mierda Por eso Mismo Volviendo al Tema Obviamente Le mintió No Le mintió Porque Repito No Tiene Culpa Nada El Producer Porque No Tenía Ni idea De que Le iban A mentir Al Producer Así De esta Manera Obviamente Tenía Pensado Que Iban A Hacerle Eso Y Al Final Mira Como Sabe El Tío Así Que Ahora Si Si Ni Una Imagen No Me Lo Puedo Creer Así Que Pues Este Malestar De Que Oye Ha Salido Val Debude Y Tal Repito Me Ha Cabreado Bastante Pero Bastante Bastante Me Ha Cabreado Y Me Dejaron Con Malestar Yo Con Cara De Puta Muy Bien Hecho Chicas Pero Me Con La Puta Me Arruina El Puto Del Bus De Mis Queridas Niñas Así Que Pues Nada Se acabó El Capítulo Y Me Ganas Del Pito De Pegar A Los Del Staff Meterme Dentro Y Pegarles En fin Capítulo Número 6 Más allá De tus Verdaderos Sentimientos Tipos Lo Los recon一 closer De Todos Comienzan A Encaminar sense H T Ed He T Y Les Dos Ah Bone Se ¿Quieres causar problemas en el programa? ¡Y una mierda programas! ¡Culpa de ellos, hijos de puta! Una noche, Toru invita a Manu Y sube al tejado Al techo de la oficina, al tejado ¡Qué tonto que me pasa! Tejado, ¿sabes? Vale Pues, vamos a ver Repito, ese planteamiento De a donde vamos, va a seguir Y ya estaba de lo que le preguntó A Sagi y a Toru A Sagi y a Manu Pero es que aquí se ha ido a ganar más con Nosaki y a Toru Nosaki y a Toru Rayada, como triste Con la cabeza en otro lado, pensando ¿Qué os sucede? Aquí os a nuestros miembros de nuestras queridas Y va a decir Afterglow ¡Dios mío! ¡Oy, estoy tonto! Pero de una manera bestial Hokao Climax Girls Imagino que esta es la foto de la puerta del disco ¡Muy bonita! ¡Mira mi Rinsen! ¡Mira mi Rinsen! Hermosísimo, estás entrando señores Vale, vemos aquí ahora Parece que están en un concurso O programa, no lo sé Nuestras queridas Ay, perdón Estoy respirado ¿Nuestras queridas Illumination Stars? Parece un programa Parece un programa, no lo sé Vamos a entrevistas Vale, aquí en un programa de radio A Nuestra querida Astromedia Repito Esto es lo que pienso yo en mi mente En cada momento que ha salido Ahora mismo Astromedia es en la mierda Porque claro, te parece no chill Que es igual que Astromedia Es lo que más tierno incluso Y claro, te caga ya Astromedia Pero bueno Vamos a ir, como repito Astromedia En un programa de radio Están hablando y tal Está hablando Chiyuki a No sé qué Amana Y Tengka son riendo Y este es el momento En el que le pregunta Toru a mano Para quedar arriba Hablar Y Surgir ese problema Ese dilema De a dónde vamos O El ¿Qué idol? ¿A qué idol aspiras? Llegar Poco más que decir Gente Poco más que decir Porque viene fuerte la cosa Y esto va a rayar a mano Pero obviamente Tiene que resolver el problema Veremos Porque ya está Repito Con lo de Asahi Que le dijo Lo de ¿Qué idol quieres ser tú? Y ahora Será el Toru De a dónde queremos llegar Con lo cual Pues va a haber Más pensamientos Y más tristeza Para nuestra mano Pero tiene que Racionarlo Obviamente Así que Veremos Que nos depara El capítulo Va a ser Triste Porque imagina Que también Como hemos leído Avance Van a hablar De producer Con Notchill De lo del Lo del programa Lo que ha pasado Así que Veremos Que sucede Y que Se comporta Madoka También con esto Así que nada más Que decir Yo que lo dejo Y nos vemos En el capítulo Del viernes Vale Hasta la próxima Adiós Gracias por ver el video.